Gracias, señora presidenta. Señor Casado, lo cierto es que le veo a usted muy preocupado por la situación de los derechos humanos en Arabia Saudí. Incluso después de que todo el mundo está hablando del asesinato y la tortura de un periodista, usted viene aquí a hablarnos de Venezuela, señor Casado. Le he escuchado, en una intervención muy energética, citar una anécdota de Olof Palma. Espero que la anécdota en este caso sea correcta porque el otro día confundió usted a Maura con Niceto Alcalazamora. Espero que esta vez no se haya confundido usted. Gracias, señor Rodríguez. Le ruego, por favor, silencio y respeto al orador. Aquí se viene a convencer con la palabra, no con los gestos, no con el ruido, no con esos gestos que son, desde luego, insultantes para todos. Continúe, señor Iglesias. Gracias, señora presidenta, por poner orden. Desde luego, el comportamiento de las bancadas de izquierda deja mucho que desear, está clarísimo. Fíjese, señor Casado, tengo la impresión de que, a la vista de su discurso, la pobre gente de Vox va a tener que terminar cantando el cara al sol para diferenciarse un poco de ustedes, porque se lo está usted poniendo muy difícil. A propósito de esta comparecencia que va de política internacional, gracias, señor presidente, por venir a comparecer. Gracias por hablarnos de las reuniones del Consejo Europeo sobre los diferentes temas. Gracias por hablarnos de Arabia Saudí. ¿Ha hecho usted una digresión a propósito del Brexit? Para hablar, básicamente, de Cataluña. Ha dicho usted algo que me ha llamado la atención. Aparquemos nuestras diferencias. Bueno, lo más interesante de la democracia y de la política es que no hay por qué aparcar las diferencias. Las diferencias pueden convivir y, si todos nos escuchamos, podemos seguir trabajando juntos sin aparcar las diferencias. Ojalá seamos capaces de que, para determinados temas, no se excluya la opinión de nadie y nadie tenga que aparcar sus diferencias y que, además, seamos capaces de llegar a acuerdos. Creo que hoy nos enfrentamos a un debate de enorme importancia y es el papel internacional que quiere jugar España. El señor Casado decía ayer algo muy interesante. Decía que la época más brillante de la política exterior española fue la época de José María Aznar. Es una opinión enormemente respetable, aunque se nos permitirá que algunos discrepemos. Quizá la imagen de nuestro país en la foto de las Azores o la pérdida de influencia de nuestro país en América Latina no sea la época más brillante de nuestra política exterior. Pero es una opinión respetable. Ahora bien, creo, señor Sánchez, que debemos alejarnos de ese estilo político en la política exterior del Partido Popular y eso implica dar algunos pasos con un poco más de valentía si queremos ser una referencia internacional en derechos humanos y en cumplimiento de la legalidad internacional y si queremos también ser una referencia europea que plantee una barrera al avance del fascismo y la extrema derecha en Europa. Para eso nuestro país tiene básicamente dos problemas muy graves que se derivan además de su intervención aquí. El problema es nuestra relación como país con Arabia Saudí. Señor presidente, es impresentable. Es impresentable la imagen que ha dado la monarquía española en su relación con un régimen criminal como el de Arabia Saudí. Y para colmo, si faltaba algún actor en este teatro, aparece el comisario Villarejo negociando con otro policía contratos con Arabia Saudí. Creo que nuestra patria no se puede permitir esta imagen. Y en segundo lugar, respecto a Europa, creo que como país estamos jugando un país, estamos jugando un papel demasiado bajo, que nuestro perfil es demasiado bajo en los debates fundamentales que se están dando en los consejos europeos. Yo sé que un presidente tiene muchas dificultades, que tiene muchas presiones, que la geopolítica es compleja, como se dice últimamente, y que tiene sus reglas. Pero estarán ustedes, de acuerdo conmigo, señores del Gobierno, en que las cosas se pueden hacer al menos un poquito mejor. Respecto a Arabia Saudí hay algunas preguntas que hay que responder con claridad y sin eufemismos. Primera, ¿hay que dejar de vender armas a Arabia Saudí? Solo hay una respuesta, un monosílabo. Sí, hay que dejar de vender armas ya. Por diferentes razones. Las primeras razones son de tipo ético. El descuartizamiento, tortura y desaparición de un periodista se suma a lo que ya conocía todo el mundo, violaciones sistemáticas de derechos humanos contra la propia población de Arabia Saudí y contra la población yemení. Esto lo sabía todo el mundo. Pudiera ser que el ministro de Asuntos Exteriores, que tiene mucha experiencia internacional, me dijera, señor Iglesias, la ética no opera en las relaciones internacionales. Le acepto que muchas veces la ética no opera en las relaciones internacionales. Pero el derecho sí. Y la ley española y la ley internacional obligan a nuestro país a dejar de vender armas a Arabia Saudí. Segunda pregunta. ¿Hay que revocar los contratos firmados por el Gobierno español, aunque los firmara el anterior Gobierno? La respuesta es muy clara. Sí, simplemente porque la ley obliga a firmarlos. ¿Y el Gobierno qué es lo que tiene que hacer? Buscar un comprador alternativo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer si no aparece un comprador alternativo? Demostrar que la cuarta economía de la zona euro puede asegurar perfectamente la carga de trabajo en los astilleros. No somos un país pequeño. Hay una tercera pregunta que surge de un planteamiento enormemente cínico. Hay quien está diciendo, sin rasgarse las vestiduras, que respetar los derechos humanos tiene costes, que hay que pagar una factura por respetar los derechos humanos. Y algunos dicen, esa factura, si la tiene que pagar alguien, que la paguen los gaditanos. Pues lo digo muy claramente. Si hay que pagar una factura, la pagamos todos. Y esa factura se traduce en apostar por el sector industrial de los astilleros, que los astilleros son rentables, que España merece una política industrial seria, que hasta el alcalde de Cádiz ha presentado una y mil veces planes alternativos para que haya carga de trabajo en los astilleros sin que España tenga que incumplir la ley internacional y la ley española. Y reconozcanme, señores del Gobierno, que en este tema no han estado ustedes a la altura del espíritu de la moción de censura. Señor Sánchez, ha repetido usted muchas veces hoy, muchas veces, la expresión material de defensa. Estamos en una época en la que la ciudadanía no acepta los eufemismos. Llamemos a las cosas por su nombre. Hemos vendido 400 bombas, 400 bombas. Han dicho ustedes desde el Gobierno que son bombas de precisión que no matan a civiles. Todos sabemos en esta Cámara, todos y cada uno de los que estamos en esta Cámara, sabemos que las bombas de precisión matan civiles. Digamos la verdad. No utilicemos eufemismos propios de la hipocresía del Partido Popular y sus aliados. Digamos con claridad de qué estamos hablando. Fíjese, señor presidente, yo sé que en el fondo está de acuerdo conmigo, que usted sabe que no debemos vender armas a Arabia Saudí y que usted sabe que se podrían revocar esos contratos. Sé que está recibiendo usted enormes presiones. Le pido que no haga usted como el Partido Popular, que rectifique y que dé una lección que los ciudadanos españoles le van a agradecer. Y es que este país está dispuesto a defender los derechos humanos y al mismo tiempo apostar por una política industrial seria. Nos ha hablado usted de diferentes temas que se han tratado en el Consejo Europeo y en otras reuniones en Europa. A propósito del Brexit, le tengo que pedir que dedique usted todas las horas necesarias. Si es necesario decidir dedicar las mismas horas que dedican los británicos a pensar en el Brexit, dedíquelas usted a pensar en cómo proteger a los ciudadanos españoles que viven en el Reino Unido y a los ciudadanos españoles que trabajan en Gibraltar. Con respecto a las migraciones, le tengo que pedir que nuestro país se convierta en una referencia en el respeto de los derechos humanos. Hay que acabar de una vez con esas cárceles que se llaman CIES y apostar por centros de acogida. Hay que apostar por las vías legales de la inmigración. Hay que defender que se pueda solicitar el asilo en las embajadas y en los consulados de nuestro país. Hay que ayudar, señor presidente, a los ayuntamientos que son los que están soportando la carga de cumplir una obligación que tiene nuestro país en términos de ayuda humanitaria. Hay un tema que no ha estado muy presente en su intervención, que es el problema del cambio climático. Como usted sabe, ha ocupado solamente dos párrafos en la reunión del Consejo Europeo. No podemos consentir, señor Sánchez, que el cambio climático sea una cuestión secundaria o de tercer orden en las discusiones que se hacen en Europa. Y a propósito del tratado con Singapur, su ministro de Exteriores dijo en sede parlamentaria que no se iba a firmar. Es una mala noticia que Europa firme un tratado con un país que está fuera de los convenios de la OIT, donde no se respetan los derechos de los trabajadores y donde muchas veces no se respetan tampoco los derechos civiles. Y para finalizar, hay un concepto que se está poniendo muy de moda, el concepto de la seguridad. Algunos dicen que la seguridad tiene que ver con las concertinas, que la seguridad tiene que ver con las balas de goma, que la seguridad tiene que ver con los muros. Y los que dicen eso son los que han convertido a Europa en un caldo de cultivo del fascismo. Las políticas de austeridad, señor Sánchez, engendraron a Salvini. Salvini es hijo de Merkel, señor Sánchez. Tenemos que empujar desde la península ibérica un concepto distinto de seguridad. La seguridad es que todas las familias en situación de dependencia reciben una ayuda. La seguridad es que las familias trabajadoras sepan que sus hijos van a poder ir a la escuela y van a poder ir a la universidad. Seguridad es que funcione la sanidad. Seguridad es que funcionen los servicios públicos. Señor Sánchez, empujemos desde el sur de Europa un proyecto de convivencia para todos que apueste por la seguridad de verdad. Muchas gracias.